Bien, 9.36 minutos de la mañana, amable de audiencia, tengan todos y todos muy buenos días. Información de último minuto, vamos a revisar de inmediato las redes sociales. Presten atención a la siguiente información. Atención, la vicepresidenta de la República, Delce Rodríguez, informa lo siguiente. Lamentamos informar de la partida de nuestro gobernador de la Guaira, general en jefe García Carneiro. Soldado patriota, leal, valiente, de los imprescindibles. Extendemos nuestras condolencias a su esposa, hijos y al pueblo guaireño. Venezuela pierde a un hijo insigne. Vuela alto, general en jefe. Lamentable esta noticia que ofrece en este momento vía redes sociales la vicepresidenta de la República, Delce Rodríguez. Seguidamente, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, ofrece y difunde, replique esta información. Esta lamentable noticia. Qué triste noticia. Por lejos, el mejor gobernador que ha tenido Venezuela. Humilde trabajador, comprometido. Quedará en la memoria afectiva de la Guaira. Su nombre y su presencia ya es parte de la historia indeleble. Ahora va adelante con Bolívar y obliga mucho, hasta cada rato. Hace referencia al Twitter de la vicepresidenta de la República, Delce Rodríguez. Nuestro ministro y presidente de Venezuela de televisión, Freddy Ñañez. El almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante operacional, nos dice... Lamentamos profundamente la partida de nuestro noble y patriota general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Digno ejemplo de lucha por la paz y el bienestar del pueblo. Paz a su alma y sentidas palabras de condolencias a sus familiares y al glorioso pueblo de la Guaira. Enaltecido por él, son las palabras que hacia nuestro general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, ofrece el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos. Carlos Sierra, indudable dirigente de la revolución bolivariana, nos dice... Lamentamos la partida física de nuestro gobernador de la Guaira, Jorge Luis García Carneiro. Hombre leal a Chávez y a Nicolás Maduro que dejó un gran legado en la revolución. Carneiro vivirá eternamente en la historia de la patria. Fuerza y bendiciones al pueblo de la Guaira. Esta es la nota y el pésame, la palabra de condolencia que ofrece a esta hora nuestras autoridades y también se une poco a poco al pueblo venezolano. El gobernador Rafael Calles indica, Venezuela pierde un hijo. Se ha ido nuestro hermano general en jefe García Carneiro, gobernador del estado La Guaira, alma noble, patriota y luchador, incansable, fiel a nuestros ideales y al sueño de Bolívar. Nos duele tu partida, mi hermano y amigo. Honor y gloria, García Carneiro, expresa Rafael Calles, gobernador y quien también fue compañero de Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado La Guaira, quien lamentablemente ha partido de una manera que nadie se esperaba en esta jornada. Nosotros estamos precisamente difundiendo esta información que ya se replica a través de las redes sociales. Nos hacemos eco de una de las frases que dijo el ministro de Comunicación e Información y presidente de Venezuela de Televisión, Freddy Ñañez. Es de lejos el mejor gobernador que ha tenido el país, sanamente lo decimos, pero excelente gobernador y un cambio radical al estado La Guaira y eso nadie lo puede negar. Eso es así. Gracias al trabajo político que ha hecho el gobernador Carneiro y nosotros los invitamos a continuar con nuestra programación y por supuesto estar atentos de esta lamentable información. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.